Mi nombre es Álvaro Jiménez y soy de Escolapios Pozuelo. Yo he nacido en el 2001. ¿Has jugado en Barroes en la Copa Colegial? Sí, ya llevamos, creo que este es mi tercer año y los otros no hubo suerte. El primero pasamos dos rondas y perdimos en octavos. El siguiente perdimos en primera ronda y este es el tercer año, así que estamos en cuartos y todo bien. ¿Cuántos perdos tienes de estos años? El primer partido que he jugado aquí fue un partido muy intenso, la primera vez hace tres años. Y sinceramente lo que tiene la Copa, que no tiene otro baloncesto, es que estás con todos tus compañeros de clase. Los que estás todo el día con ellos y al fin y al cabo se nota mucho más el apoyo y disfrutas como más la pasión que hay en la Copa, lo que se disfruta el baloncesto. Soy del segundo bachillerato, así que ya no va a haber más suerte. ¿Cómo descubriste la Copa Colegial? ¿La primera vez que eras pequeño y la viste y la conociste? Pues yo creo que la vi por primera vez anunciada en el British Council, que es un colegio que tiene mucha tradición de Copa aquí en Pozolones, Somosaguas, y yo creo que fue la primera vez que la había anunciada, ya era muy pequeño. Y luego, pues ya te digo, hace cuatro años fue la primera vez que en el colegio tuvo la oportunidad, porque se lo propusimos a la dirección, nos dijeron que encantados y esa fue la primera vez que yo conocí la Copa, creo. ¿Has hecho algo especial esta semana de cara a preparar el partido? Sí, hemos entrenado para repasar sistemas sobre todo y para coger química en el equipo, porque veníamos de dos o tres semanas sin jugar y hacía falta porque estábamos un poquillo oxidados. Y yo creo que ha servido, el resultado de hoy ha servido porque nos hemos llevado a la victoria. ¿Qué sientes cuando haces la presentación en tu colegio? Sí, pues nada, la presentación es especial, que al fin y al cabo digan tu nombre, salgas por la fila, te esté coreando la gente, aplaudiendo, o sea, encima si son tus amigos, pues mejor aún. Es una emoción, es como si estuvieses en un pabellón grande de estos, como si fueses profesional, así que nada, muy emotivo. Es un ambientazo súper bien. Sí, 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 no, la verdad es que en este colegio no nos podemos quejar de ganar, muchas gracias a todos los que han venido, por cierto. Y nada, tenemos ahí muchos fieles que vienen a ver nuestros partidos, así que todo muy bien, un ambientazo. ¿Cuáles crees que han sido las claves del partido? Bueno, yo creo que al principio hemos salido muy enchufados, hemos metido un parcial en el primer, segundo, cuarto y yo creo que eso es lo que nos ha dado el colchón luego, porque en el tercer cuarto a lo mejor hemos flojeado un poquillo, ya las piernas están un poco cansadas y tal, así que yo creo que un buen inicio es lo que nos ha dado la clave para poder llegar a la victoria. ¿Qué crees que son las fortalezas del equipo de tu colegio? Uf, yo diría que somos unos guerreros, somos los lobos. No nos da miedo ninguna situación, nosotros nos pueden meter un parcial, podemos empezar perdiendo, pero sabemos que siempre vamos a estar ahí dándolo todo y que nos vamos a enganchar otra vez en el partido. Así que, como bien dice el nombre, somos unos lobos, unos guerreros. Muy agresivos en defensa, metiendo manos. Sí, eso siempre, siempre estamos muy activos en defensa, es algo, es una máxima que tenemos, que siempre hay que meter manos abajo y tal, y luego que hacemos variaciones en los sistemas defensivos, que descolocan un poco al rival, así que sí, yo creo que la intensidad es lo que aporta el equipo para poder ir para arriba. ¿Sigues la copa colegial? Sí, sí, tengo mirados ahí unos cuantos equipos que también conozco, de los que juego contra clubes, y... A ver, doy gracias porque no nos ha tocado en el cuadro de Brains, por ejemplo, que conozco unos cuantos que juego contra ellos en los clubes, y tiene un equipo muy fuerte, también pilaristas, o sea, voy siguiendo un poco. Y han hecho los favoritos, ¿no? Sí, sí, los de todos los años, son los, jóvenes, son unos clasicazos en la copa colegial, que sí, Hoife, Estudio... Siempre sacan buenos equipos, porque al fin y al cabo es parte de su tradición en el colegio, llevan muchos años ya jugando la copa, y eso se nota, porque trabajan bien. ¿Quieres dejar algún mensaje para las siguientes generaciones? Eh... Sí, quiero dejarlo, porque en ocasiones hay en partidos que a veces la afición como que se excita mucho, ¿no? Hay demasiada intensidad, y a lo mejor da paso a comentarios que no son muy apropiados, eh... Para los pequeños que intenten no aprender de esto, y que intenten controlarse siempre, porque el baloncesto, si es algo, es respeto, y es lo que tenemos que saber todos, porque es un deporte. Lo hacemos para divertirnos al fin y al cabo, y siempre con respeto. Nos vemos en la copa colegial. ¡Gracias! 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 Copa colegial. Tienes que vivirla.